La Corporación Autónoma de Santander, CAS, expide un informe técnico sobre el deterioro de la infraestructura que presenta la Escuela Rural de la Vereda Loma Redonda, perteneciente educativamente al municipio de Zapatoca y territorialmente al municipio de San Vicente. El concejal Federico Pelayo nos amplía la información sobre esta problemática. ¿En qué consiste ese informe? Sí, es un informe que da como una alerta a la comunidad y a las entidades públicas donde hay que reubicar la institución educativa del sector Loma Redonda. O sea, un concepto técnico lo da donde dice que ese no es un lugar para, en este momento no es el lugar adecuado para dar clases porque hay un riesgo inminente en esa zona para todos los alumnos, obviamente. Entonces, eso prácticamente es lo que consta del concepto técnico que dio la Corporación Autónoma de Santander y pues ahorita lo más importante desde hace ya un largo tiempo es buscando o estamos buscando las formas para ser escuchados desde la gobernación porque esto es un tema que le concierne a la gobernación, reubicar y buscar una nueva sede o la construcción o la posible construcción de una nueva sede. Concejal, desde la construcción de esta escuela está la problemática de que la planta física está en terreno del municipio de San Vicente pero la parte educativa le corresponde a Zapatoca. ¿Quién asumiría el arreglo de esta escuela? Bueno, pues sí, es la realidad. Hace muchos años la escuela de Loma Redonda estaba en territorio de Zapatoca. Más o menos hace unos 45 o 50 años la escuela de Loma Redonda está en territorio de San Vicente, como usted lo dice, pertenece hoy en día académicamente al municipio de Zapatoca. Hay que comprender que esa escuela tiene alumnos de Zapatoca y de San Vicente, prácticamente yo digo que las mismas cantidades y es un tema que concierne principalmente a la gobernación, construir su colegio, pero también concierne a las dos administraciones, ya que las dos administraciones tienen alumnos ahí, obviamente más a Zapatoca porque es una institución que pertenece a la institución educativa Palo Blanco, sede Loma Redonda. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un trabajo mancomunado entre todos, o sea, un trabajo fundamental para que esta sede pueda ser reubicada o en su efecto restaurada. Recuerdo hace dos años cuando vino el gobernador aquí, que eso fue en septiembre, que le hacíamos, que fue al consejo y que le hacíamos esa, le planteábamos esa situación y dijo que iba a revisar y que iba a mandar a los funcionarios. Esperamos y estamos esperando aún que los funcionarios vayan a revisar el tema de la escuela para que se den cuenta de antemano el riesgo que hay en este momento. Entonces, yo pienso que eso le compete a todos, Zapatoca, San Vicente y, por supuesto, la gobernación. La comunidad ha querido hace un tiempo hacer una reunión ahí donde se pueda convocar a los alcaldes de ambas administraciones, Zapatoca, San Vicente, funcionarios de la gobernación, para que se den cuenta del riesgo que hay ahí. Hasta ahora no se ha podido lograr la reunión con todo este grupo y con la comunidad y pues esperamos que se logre, esperemos que la administración de Zapatoca sea una respuesta para que haya una reunión en ese sector para mirar, para dar los primeros pasos para tratar de solucionar un problema que puede ser grave. La administración municipal del municipio de San Vicente realizó unas mejoras en esta escuela. ¿Qué realizó? Bueno, pues teniendo en cuenta que la administración de San Vicente y la parte de San Vicente tiene alumnos ahí, recordemos que queja prácticamente en el límite, pero está en territorio de San Vicente, pero pertenece a Zapatoca, ellos donaron, el alcalde de San Vicente donó la pintura para arreglar o para pintar, obviamente, la escuela y la comunidad puso la mano de obra. Entonces, ustedes de entrada en este momento van y la fachada está bonita, está muy arreglada, el aporte que se hizo desde allá fue muy bueno, pero igual el daño sigue, porque la pintura pues deja bonito el lugar, pero eso no sana todo el daño que tiene la infraestructura de la escuela, que ya tiene, como decía yo, 45, 50 años, yo creo que más esa sede educativa. Entonces, aquí necesitamos, es la respuesta de todos los entes administrativos para buscar una solución. Es una escuela que alberga alrededor de, el año pasado habían más de 60 alumnos, este año estaba hablando con una persona que sabe el tema, hay un poco más de 45 alumnos matriculados, entonces es una escuela que alberga bastantes alumnos y que se pudiera en el futuro hacer el trámite o hacer la gestión para que pudiera, con el paso del tiempo, ver décimo de once, pero con la infraestructura así no se permite, porque se necesita la reubicación de esa escuela de lo más redonda o en su defecto, como lo dije anteriormente, una restauración. ¿Qué aporte ha hecho la administración municipal del municipio de Zapatoca? Bueno, hasta el momento, lo que se ha querido con la comunidad es una reunión, un encuentro entre administraciones y entre funcionarios de la gobernación o de la Secretaría de Educación. Por ahora pues hemos recibido las respuestas de parte de la administración de San Vicente, ha habido funcionarios, el alcalde. En un principio la administración de Zapatoca estuvo presente allá, revisó, miró, pero últimamente pues se ha querido buscar la forma de que se haga unas fuerzas unidas, diríamoslo así, digamos, las dos administraciones, funcionarios, pero no había una respuesta positiva en los últimos, en el último tiempo por parte de acá y de la administración acá y de algunos funcionarios de la gobernación pues nos han dado respuesta. Entonces, lo que se espera es que ojalá se responda o se vaya el llamado que hace la comunidad, no el concejal, no es la comunidad que hace un llamado de preocupación, porque es un tema que preocupa la infraestructura. Estamos en una sociedad en que hasta que no pasen las cosas no se actúa. Entonces, la idea es evitar que de pronto esta escuela tenga algún tipo de accidente con algún niño, ojalá Dios no lo quiera, y ahí sí se vaya a correr a ver qué actuación se puede dar. No, estamos buscando desde el llamado de la comunidad a que haya una solución y lo primero que hay que hacer es un encuentro, una reunión para mirar los pasos a seguir. La gobernación ya está enterada, ya saben del concepto técnico que dio la CAS, pero hasta ahora ha sido difícil. Pues nosotros seguimos en la lucha y la comunidad también quiere y seguirá en la lucha porque los que directamente perjudicados, ojalá no vaya a pasar nada malo, son los estudiantes. A pesar del riesgo inminente que hay debido a las fallas que presenta la estructura de la escuela, ¿se están dictando clases allá? Claro que sí, pues el último año y medio, dos años, los últimos dos años prácticamente, pues por el tema de la pandemia y la virtualidad, pues no ha habido clases. Este año ya hay presencialidad y los alumnos están llegando normalmente todos los días, como le digo, ya más o menos 45 alumnos, hay unos 30 alumnos de primaria. Entonces la presencialidad, claro, ¿a dónde más podrán llegar los alumnos? Ahí están las profesoras y pues es un tema preocupante. Y lamentablemente pues la educación a veces no le prestamos mucha atención y a nivel nacional, desde las políticas nacionales. Hace un tiempo hubo un escándalo con los 70 mil millones que se perdieron para el internet de los niños en las escuelas rurales en el país y pues nadie dice nada, ni ha pasado nada. Entonces es un tema que preocupa y que pronto para muchos dirá eso. Allá están recibiendo clases los niños y la escuela, pues ahí se ve bien, hay otras escuelas peores. Pero digamos, ya que la casa emita un concepto técnico donde dice que esa escuela tiene que ser construida en otro lugar, pues eso ya es un mandato, es una voz de autoridad para este tema. Entonces, ojalá, ojalá no pase nada malo y ojalá se actúe pronto con todas las entidades territoriales. Un llamado a todas las administraciones, a la gobernación para que podamos hacer algo. ¿Por qué la Corporación Autónoma de Santander emite este informe técnico? Bueno, yo creo que también hace parte de la solicitud y de la preocupación que hacen también los profesores, la rectora de la institución. Una preocupación y entonces los mismos padres de familia, la preocupación de ver la escuela en ese deterioro, digamos, las grietas, ahí hay unas fotos, unas grietas que se presentan. Y pues hay que tocar puertas, muchas puertas en este caso. Y hay que ir a las instituciones, sea gobernación, sea cualquier herramienta que se pueda tener para que podamos solucionar un problema como este, es bienvenido. Y pues acá lo más importante es que, tras tantas solicitudes y que revisaran el tema de la escuela, la Corporación Autónoma dio un concepto muy importante y pues atiende el llamado de unas comunidades que necesitan. Ahora esperamos es la respuesta de la gobernación por parte de la Secretaría de Educación para ver qué se puede hacer cuanto antes para ojalá el arreglo de esta escuela. Eso es algo que a muchos, pues yo he tocado este tema y he molestado mucho con este tema desde que empezamos el Consejo Municipal en esta vigencia y pues a muchos, como que no, como que no, eso como que no es de mucho interés, pero para nosotros, para las comunidades que tenemos familias, sobrinos en la escuela, sabemos que hay un riesgo y que ojalá se pueda hacer algo cuanto antes.